Hola, hola amigos, amigas, bienvenidos a un video más. Estoy haciendo una carnita molida para tacos. Le puse chile rojo, chile verde, chile amarillo, cebolla picadita, ajo. Y le puse un botecito de salsa de esta, miren. Un botecito de esta salsa. Sabieran que rica es, si no la han probado, pruébenla en cualquier guiso, que es bien deliciosa. Y le voy a poner cebolla también, aunque ya le puse bien picadita, le voy a poner más. Y estoy haciendo cebolla y cilantro para comer en taquitos. Y lo voy a poner. Si no le ponía salsa, queda bien pálida la carne, amiga. Amigos. Ay, perdón. Sin más se me cae el teléfono. Estoy haciendo la cebolla, me falta un poquito más y me falta cilantro. Y lo voy a poner. Bueno, luego les mostraré los taquitos ya hechos.